¿Qué es la revolución? Pero bueno, también la justicia te ciega y a veces haces cosas que no quisieras hacer por la justicia, te lleva de la mano, caes a veces en la trampa y a veces confunde. Justino creció con los principios de la abuela, unos principios muy firmes, muy fuertes, muy justos, muy religiosos también. Entonces, pues él carga la foto de su abuela y del matriarcado, su madre, las dos tías, aquí está su abuela, dos tías, su mamá. Para él significa mucho, ¿no? Esto es recordarle por qué está, cuáles son sus objetivos, recordarle que si el mundo no es justo, él tiene que aportar para que el mundo sea justo, ¿no? Que progrese. Por eso es progresista, o sea, y él quiere hacer realidad también ese sueño de la abuela, ¿no?